nuestra familia y luego nos salió en milagro hace años cuando mis tres bebés recién habían nacido tu abuelo Pedro y yo tuvimos que escapar de nuestro hogar y aunque muchos se nos unieron con la esperanza de un nuevo hogar no pudimos escapar del peligro y perdimos a tu abuelo